¿Qué es lo que se hace en Nicaragua? 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 Bueno, la página me pareció muy interesante, es un sistema muy innovador, muy amigable, tiene muchas aplicaciones que son muy útiles, entre las herramientas que tenemos tenemos los trámites que podemos hacer en la policía y en mi caso el área de licencia e higiene de seguridad porque yo lo ocupo en mi empresa ya que trabajo en el área de Nicaragua. ¿Qué es lo que se hace en Nicaragua? ¿Qué es lo que se hace en Nicaragua? Tiene una pestañita interesante, sobre todo para mí, que soy profesional en el campo de la arquitectura, que se trata sobre los trámites de turismo. Y fíjense que en esa pestañita ustedes van a encontrar toda la información acerca de todo lo que es la oferta de lo que son los proyectos turísticos y sobre todo la información. Fíjense que una de las cosas interesantes que tiene la pestaña es que la información la podemos leer cualquier persona, no importa que no seamos arquitectos todos, pero sí la información está clara, precisa y concisa. Cualquiera de nosotros tiene acceso a la página y nos va detallando todos los elementos que necesitamos para poder contribuir con un proyecto. Así que le damos muchas gracias a esta página por la información que nos está brindando y bueno, yo los invito a que entren y revisen toda la información que tienen que les va a servir bastante. El sistema Air Regulation Nicaragua es un sistema muy amigable, el cual me permitirá realizar mis procesos de exportaciones de una manera más ágil y rápida. Gracias. Gracias.